Marta, Marta, que yo sé que tú tienes muchas ganas de ver la Feria Mágica que se celebra en Calle Alcazavilla y por eso hoy Dani y yo hemos decidido, ¿dónde empezamos el día? Pues con los niños y qué mejor que nos lo explique todas las actividades que realizan por aquí. Esther, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, aquí ya preparada para empezar. ¿Se presentan muchos niños? Sí, sí, hay muchísimos. Ayer fue muy alegre, muy dinámico porque se veía en la calle Alcazavilla petada de niños, de padres. Fue, vamos, muy emocionante, fue emocionante. ¿La franja de edad de esos niños que se acercan cuál suele ser? La franja son niño y niña entre dos años y siete. Estamos en uno de los escenarios y me comentaba que había dos compañías que actuáis. Explíqueme un poquillo más de esto. Pues mira, aquí concretamente se hacen dos espectáculos. Uno lo hace Petit Teatro, que cuentan el cuento del gato con botas, porque todo está relacionado con los hermanos Grimm este año, ¿no? Y luego está la Carpa Teatro, de la que yo soy miembro, y se llama la banda de los Grimm. Y entonces hacemos una especie de animación participativa con los niños y las niñas y tocamos varias historias de los hermanos Grimm. ¿Cuáles son esas historias? Pues mira, tocamos Rapunzel, tocamos Blancanieve y los siete enanitos, tocamos los músicos de Bremen y luego tenemos unas cajas mágicas que se abren y hay trocitos de distintos cuentos de los hermanos Grimm. Y ellos tienen que averiguar cuál es el título del cuento. Y averiguan el título del cuento, porque claro, ahora los dibujitos no son como los de antes. Ahora pues está Bob Esponja, pero no encuentras Blancanieves y lo localizan. Bueno, sí, porque Blancanieves y los cuentos de siempre parecen que no, pero ellos los tienen súper controlados. Y además los hermanos Grimm como tal, casi que los niños y las niñas no lo conocen, pero sus historias sí, porque claro, ¿quién no conoce la Cenicienta, la Bella Durmiente, eso Blancanieves, Rapunzel, Caperucita? Es que lo que pasa es que no saben que lo han escrito los hermanos Grimm, claro. Hombre, es un poco ya de culturilla que un niño de dos años, tres años, es complicado que lo sepa. Me imagino que también es un trabajo en el que se siente realizada. La verdad es que sí, porque bueno, cuando ves a los niños y las niñas, ellos tienen un lenguaje y una forma de comunicarse que es especial, ¿no? Entonces, claro, ellos son pura energía, pura ilusión. Cuando tú ves que castan la atención de ellos, ¿no? Pues para nosotros es absolutamente gratificante. ¿Y los padres aguantan o participan? ¿Hay alguno más reacio? Pues mira, los padres participan porque se genera como cuando los padres ven que los niños y las niñas se sienten a gusto, se genera como un clima de amabilidad donde ellos también están en el tema. Y de hecho, nosotros también le pedimos participación porque necesitamos el príncipe de Blancanieves, la bruja. Entonces, esos son gente de padres y madres del público. Padres y madres se suben al escenario, se cambian. Ya no soy padre y madre, soy la bruja de Blancanieves. Sí, la bruja de Blancanieves, el príncipe y bueno, sí, y participan con nosotros. Vemos que está este stand. ¿Sabes más o menos cuántos hay? Pues mira, del todo, del todo no, pero yo pienso que aproximadamente sobre siete o cosas así, ¿no? Porque hay muchas compañías y además se apuesta por las compañías malagueñas. Eso es muy importante, potenciar nuestra cultura, nuestro talento. Sí, 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 sí. Es muy importante y además el Ayuntamiento de Málaga apuesta por las compañías malagueñas desde hace tiempo. Y nos da muchísimo trabajo y eso hay que subrayarlo porque nos tienen muy, muy en cuenta. Y bueno, y en cada stand, mira, yo sé que hay uno, Acuario Teatro hace Caperucita, otro de magia que hacen el Sastrecillo Valiente, otro que hacen Hansel y Gretel con la casita de chocolate. En fin, que Alberto hace como un pupurrí con marioneta. En fin, todo, todo relacionado con el tema de eso, de los hermanos Grimm. Pues muchísimas gracias y que tengas buena feria. Bueno, seguro que sí, vosotros también, ¿eh? Gracias. Venga, pásalo por aquí. Que tengo un nombre muy extraño, tan extraño que casi nadie lo adivina. Todos los deseos les serán concedidos. ¿Queréis que empiece la feria mágica, que sí? Pues, chicos, chicas, personajes y autores, ¡vamos, que comience la feria mágica! Veniros a la feria mágica. ¡Nos vemos en la luna! ¡Ay, qué fantasía esa! ¡Para verte mejor! ¡Mira, buenito, saluda! ¡Hola, PTV! ¡Soy el gato con bota! Bueno, con chacla. Historias relevantes. ¡Qué hechos que sean dignos de mantener! En un cuento, por favor. Nada de cosas truculentas, ni infidelidades, ¿eh? Yo os concederé tres deseos. Pero jamás, si no venís a la feria. Aquí en la feria, tres deseos. Y si adivináis mi nombre, los deseos serán para vosotros, para siempre. Pero si no, acabe la feria, vuestros deseos, vuestras haciendas y vuestras vidas serán mías. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡No quiere! ¡Ay! ¡Y deja la música! ¡No me voy!